Señores, lo perdimos. Señores, lo perdimos. Se trata de Chien Riescoe. Tico, tú eres el culpable. Bienvenidos a Toy Burlao TV. La meca del entretenimiento. Así es, a través de los días, las semanas y los meses que han pasado recientemente, hemos visto y notado que el artista urbano dominicano Chien Riescoe, al parecer, está perdiendo la cabeza. Y es que, toda esa entrevista que éste concede, se la pasa diciendo, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Como si se tratase de unos deseos enfermizos. Y, al parecer, la persona que tiene más cerca, es quien más le inyecta, le promueve y destrua estos sentimientos. Debido a que, recientemente, su hermanito de la música, Kiko Kreisi, logró visa de norteamericana. Y éste han dado tanto a Nueva York como a Miami. Y éste tiene al Chien Riescoe, que, de por sí, ya era loco, al parecer, es psiquiatra. Inclusive, lo hemos visto concediendo entrevistas internacionales a medios bonitos como GoLuzco TV. Y éste es lo único que dice. Que quiere viajar, que quiere no hallar, que quiere viajar, que quiere no hallar, 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 etcétera, etcétera. Pero, cabe destacar que, por lo menos, es un artista que ha caído bien en el gusto del público. y que hasta el momento todas sus loqueras se la aceptan. Esperamos que nunca se pase como hasta lo más reciente hizo Oquitia, que sabemos las foticos que se tiró en una iglesia por ahí. Pero mientras tanto el loco Cherry con toda su loquera sana es querido y bien esperado de por sí en Estados Unidos y en mismo Nueva York por sus fanáticos. Cabe recordar que por ahí viene el mega concierto del artista en Alfa en el lugar que somos colgados y hay que decirle la verdad, lo estamos esperando mucho. Puedo tal vez decir que tal vez lo estamos esperando también por ahí arriba donde vivimos nosotros los masianos. A ver si podemos combinar un poco nuestros ceregritos y bien que sale. ¿Qué piensas Cherry? ¿Te animas a combinar nuestros cerebros? Barsis 51 TV y el Chiris 2. ¿Qué suponerás a Cherry? Mientras tanto invitarlos a que se suscriban a este canal, atendanme a la campanita en las notificaciones y aquí seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!